Apareció en Lisboa la primera edición del libro intitulado, se ve poco claro quizás allá, pero el título es Primera parte de los comentarios reales que tratan de la origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran a él. El libro está dedicado a la serenísima princesa doña Catalina de Portugal, duquesa de Braganza y está firmado entonces por el inca Garcilaso de la Vega, natural del Cusco y capitán de su majestad. En el texto, ya en el propio libro, no duden en decir en algún momento, a los hijos de español y de India o de indio y española nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Volviendo un poco a las razones de esta conferencia y a la definición de lo que comprendemos como mestizaje, debemos partir quizás de lo que, para ser la definición más simple posible, lo que dice el diccionario de la Real Academia de la lengua española, en primer lugar como un cruzamiento de razas diferentes, esa es la base étnica antropológica. Pero la tercera excepción ya entra en lo que es la parte cultural, la mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. Esto resume en sí todo un extenso debate sobre cuál es el componente principal del mestizaje, si es la parte puramente, la base puramente biológica o es la cultura que trae consigo esta mezcla de lo que es en un principio grupos humanos diferentes. Trae consigo también debates sobre lo que puede ser mestizaje o hibridación. Hay corrientes que indican que la hibridación tiene ya un componente negativo por la base griega de híbris como sentido de lo violento, cuando la base latina habla simplemente de la mezcla justamente de especies distintas. Hay también un debate sobre lo del mestizaje en la hora de la fusión, de la globalización. Finalmente, un debate sobre lo que es el mestizaje como una solución quizás utópica o con las culturas que se van enriqueciendo o el mestizaje como aculturación, es decir, una cultura que se impone la otra. O una solución de síntesis en el mestizaje como transculturación, una cultura que al influjo de otra cultura puede perder algunos elementos pero ganar otros. En todo caso, esta pequeña introducción sobre el término viene a cuento de que la palabra mestizaje en sí mismo o el mestizaje como fenómeno, en términos ampliamente utilizados, comienzan a ser un fenómeno universal básicamente a partir del encuentro de dos mundos que se da en 1492 hacia adelante y con la llegada de españoles y portugueses a América, porque con españoles y portugueses llega no solamente Europa, llega África, llega además otras culturas que vienen con españoles y portugueses porque hay que tener en cuenta la carga mental que tenían los conquistadores, que tienen elementos árabes luego de una dominación de siete siglos en España y elementos judíos. Entonces, la propia cultura que llega a América llega de una manera mestiza, pero este encuentro de civilizaciones que se da allá crea por primera vez casi una cultura globalizada.